muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo gameplay de roblos que tenía un ratito sin grabar roblos es que bueno estaba en otras cositas pero bueno ya estamos aquí en roblos así que vamos allá estamos jugando el modo sobreviviendo al asesino o sobrevive al asesino va es que donde me escondo hombre que el tiempo pasa muy rápido escondite aquí hay uno perfecto escondo perfecto no me veo creo que no va aquí creo que me va muy bien espero que no me vea espero que no me encuentre y bueno sobreviviendo al asesino o sobrevive al asesino hoy viene ahí viene ahí viene dios mío paso cerca me cago del susto vamos vete para tu casa no 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 por aquí no por aquí no eso vete 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 ya pero que es una bola negra que es tío cosa o algo así pues no sé qué es parece tío cosa a ver un momento aquí 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 si va configuración volumen va que le bajo un poco que seguro está atormentante vale perfecto ahora sí estamos bien hay heridos por todas partes ya anda el asesino heridos hombre pero yo no salgo que que me da miedo si salgo y intento salvarle pues posiblemente me liquide que el hombre pues tiene velocidad mira como huela pero bueno chicos vamos a esperar vamos a ver qué pasa tres minutos salimos hay dios madres que perturbador ahí viene que que dios espero que no me haya visto uff dios mío qué cosas pero qué cosas o sea cómo no me vio salí en su cara uff dios mío me pongo nervioso vamos se está muriendo se está muriendo sálvalo sálvalo eso felicidades va se fue pero qué mapa tan tan complicadito uy dios mío que que me asusté a ver con el mensaje que dice ok va perfecto que no entiendo mucho en serio no entiendo mucho lo que dicen habla como en inglés pero entendí claramente que dijo camperos camperos para esa parte la entendí completamente hombre sí entiendo muy bien que en parte campear es malo o sea es malo campear y que no ayudes a tus amigos que hayan muerto pero en parte creo que deberías de esconderte hombre que el brazo lo saca echa por un lado eso echa por un lado que el brazo que el brazo lo sacas en parte digo de que bueno que deberías de esconderte porque el juego se trata de esconderte del asesino oye para qué vas a salir a caminar a correr oye escóndete dios vete 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 tonto vete 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 a ver hay un herido aquí si 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 aquí venga ven ven te salgo te salgo eso me voy me voy me voy salve a uno vieron campeando salve a uno vieron campeando salve a uno o sea escondete y espero tu turno o sea si quieren a alguien aquí cerca yo lo salvo completamente créeme lo salvo pero si está lejos lo siento mucho bro no quita quita que me delatas dios no me ha visto pero qué pasa con este hombre está muy emocionado por matar que no me ve o sea estoy allí y no me ve dos veces me ha pasado de que bueno en una fijamente queda en su cara y me escondí se ha abierto se ha abierto me escondo que viene vete 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 me voy a ver me voy me voy me voy no 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 por aquí la salida deja 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 don to deja deja que la salida es por aquí hay que dar la vuelta dios mío ahí viene ahí viene no me jodan dios mío ya casi no puede ser porque siempre me pasa esto vamos siguiente partida en 30 segundos no no tengo money por qué siempre me pasa esto pero bueno vamos a la siguiente partida vamos a la siguiente partida que el asesino siempre pero siempre se la juega y termina matándome no sé cómo lo logra en serio es que el mapa me la jugó el mapa se la supo jugar y bueno y quedé por fuera fijamente tenía que seguir el trazo fui muy tonto tenía que correr de una vez pero bueno para la próxima para esta vez para esta pues sí sigo el trazo sigo el mapa y trato de yo pensé ser un poco más vivo y bueno y resultó de que no había salido por allí realmente el mapa tenía razón vamos siguiente partida a ver comenzamos quien será el asesino quien será el asesino yo no no soy yo hombre casi 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 pero bueno vamos a ver vamos a ver nos escondemos en donde aquí será perfecto creo que es un buen lugar o sea está el bracito el bracito mete el brazo pequeño que salgo será que me lanzó la aventura intentó salvarle pues ayúdenlo por favor ayúdenlo que tengo miedo que si salgo me matan voy te ayudo te ayudo bro te ayudo bro me la juego dios mío dios mío hay dos ay ya murió uno dios mío es que la cosa está fea de aquel lado a ver me quedo aquí tranquilito me veo más bonito a ver el brazo tonto el brazo el brazo el brazo el brazo el brazo cuatro ojo el brazo allí pues creo que no te ves dos minutos chicos lo siento yo iba a ayudarles pero es que el chico está allí pues dando hostias y no pienso pasar por allí en serio no pienso pasar yo siento de que si pasó me matan no quiero morir no quiero morir no quiero morir soy muy joven para morir ahí viene vete 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 por favor vete por favor vete 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 ahí viene ahí viene largo largo dios mío que me cago muchísimo cada vez que se pone así pues ahí viene dios mío pero vete por favor esto es grandísimo vete hay más gente vete por favor vete hay mucha gente aquí hombre vete hombre pero qué haces caminando por aquí me vas a delatar entonces esto es grandísimo por favor hay muchas zonas donde te puedes meter o sea vete vete por favor vete esperamos 40 segundos y se acaba se acaba vamos allá 40 segundos otra vez dios mío pero cuantos pero cuantos caen va vamos acá esperamos dios mío pero por aquí no es dios mío pero por donde es por aquí tampoco pero como salgo quita 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 a ver cómo me agacho aquí aquí vete 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 ay hueputa está de este lado ahh me me mató mal ah dios mío lo sabía Ay dios mío lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía Dios mío, lo sabía Dios, chicos, es que esto es Complicadísimo, es que es un mapa Complicadísimo, es que no me lo sé No me sé el mapa No me sé el mapa y me quedo pues completamente Como un tonto Dios Es que no me sé el mapa, en serio, no me sé el mapa Vamos, que no me sé el mapa A ver, quita No, cosas de la vida Toca perder Toca ganar, no he ganado ni la primera No he ganado ni la primera No he podido ganar ni la primera Vamos Que toca En 10 segundos empezamos la siguiente 10 segundos y empezamos Toca ganar, toca ganar, que tengo que ganar Hombre, que sea una, tengo que ganar Es que qué suerte tengo yo Que siempre me topo con él Oye, tantos sitios para salir Pero qué tramposos Pero qué tramposos Hombre, pero qué asesinos Tan, tan inteligentes Lo de las películas Pues son un poco más tontos Vamos allá Uy ¿Quién toca asesino? Que me toque, ojalá me toque Ojalá me toque, no Definitivamente que no me toque a mí No me toca a mí No me toca a mí Quisiera que me tocara Vamos Corremos Que por ahí viene el asesino A ver, a ver dónde me escondo Creo que este lugar Pues sería algo justo El brazo El brazo Vamos El brazo El brazo Mete el brazo Va, perfecto Uf, el primero Ya cayó el primero Puteamos cámara A ver dónde está el pequeño amigo Uf, Dios mío De aquel lado Está bastante cerca Ay, Dios mío Ya estoy nervioso Y va Nuestro amigo El héroe El héroe de la partida Vamos Ay, Dios mío Yo no quiero morir Yo no quiero morir Pero bueno A veces Pues toca Chicos Es que se escondan Que se escondan Hombre Pero que se escondan ¿Por qué se quedan allí Si tienen que esconderse? O sea Deberían de esconderse Vamos Ok Seguimos esperando Como buenas personas Ahí viene Dios mío Ahí viene Ahí viene Vete, vete, vete Vete Hay más zonas Vete Eso Perfecto Podemos respirar Un poquito más Veinte segundos Dios mío Veinte segundos Y viene No, no, no Vete, vete Vete, vete 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 Uf Dios mío Me acabo de cagar encima Pasó Al frente De mí Nueve segundos Ocho Siete Seis Cinco Tres Dos Uno Correle 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 De una vez Sin esperar Vamos, vamos, vamos Dios mío Gané 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 Dios Dios mío Me cagué encima Dios mío Me cagué encima Dios Dios Que cagado estoy Dios mío Me cagué encima Se los juro Pero bueno Es que Hay que esconderse Realmente hay que esconderse La prioridad Es esconderse Chicos O sea Sé que campeo Yo sé Pero o sea No puedo correr O sea Si pudiera matar Te digo Ok Para qué campear Si se puede matar Pero o sea No se puede matar Así que O campeas O campeas Ah, claro Si se puede ayudar A un compañero Pues perfecto Pero que quede cerca Hombre Tampoco es que Va a quedar Que sé yo A cuatro Cinco cuartos Más allá Y pues Ahí sí Tranquilo Que voy para allá A ayudarte No, muy lejos Quiero ser el asesino Pero no me va a tocar Dios mío Como se ríe Esto se va a poner feo Uy, es que bien fea Madre mía Si es fea Es fea de verdad ¿Hay fea de mentira? Posiblemente sí Nos escondemos ¿Quién lo pensaría Que aquí habría uno? ¿Quién lo pensaría? A ver Please Please No entiendo Hasta allí Hasta please Entendí Por favor Por favor Que no sé Ajá Seguimos esperando Vamos que Se viene más gameplay De Roblox Chicos De verdad que Voy a subir más gameplay De Roblox Se vienen gameplay Pues super fabulosos De Roblox Es que quiero subir Gameplay de Roblox Me gusta Roblox Me gustan muchos videojuegos Realmente Me gustan muchísimo Pero es que El tiempo es bastante corto Grabo uno Edito Grabo otro Edito Y así voy Y así voy continuamente Lo voy subiendo Uno a uno Y pues Realmente Trato de subir Dos videos por día De videojuegos Pero bueno Es que es un poco difícil De verdad Que es bastante difícil Aparte que el internet No me ayuda mucho Porque el internet Es un poquito lento Y toda la cosa Pero yo siempre trato De subir dos videos Por día Para tener pues El canal un poco más avanzadito Y tener pues Un poquito de variedad Realmente un poquito de variedad Pero el internet Pues no ayuda Realmente el internet Es bastante complicadito Pero bueno Siempre trato de hacer Lo mejor posible por ustedes De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo que me han brindado Estoy muy agradecido Con todos ustedes Ya somos 1300 Y es un número Bastante grande para mi Porque bueno Empecé Como todo creador De contenido De la nada Pero bueno Poco a poco vamos subiendo Poco a poco vamos creciendo De verdad Si quieren dejarme un like Pues se lo agradezco Aunque piensen Ah solo es un like No Un like Pues un like Que me equivoco Un like Pues refleja muchísimo Refleja bastante apoyo Y motiva Más de lo que ustedes Imaginan Porque bueno Esto lleva trabajo Lleva edición Entre tantas cosas Que realmente Consume tiempo Consume pues De todo un poco Y obviamente Genera cansancio Y uno Y uno lo que más quiere Es llegar Entrar En la estadística Y conseguir pues Su buen like De verdad Que eso motiva Más que nada Más pero más que nada De verdad chicos Si quieren dejarme Su like Pues muy agradecido Es algo Es algo Bastante Maravilloso Y grande Para mí Muy pero muy grande Para mí Así que bueno Esperamos Un minuto Fuera aquí Fuera tonto Fuera Dios pero Que le pasa a la gente Aquí No respetan Privacidad Privacidad Por favor Por favor Fuera Ahí viene el asesino Dios mío Ahí viene el asesino Ahí viene el asesino Fuera aquí Fuera Sale Vete 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 Para tu casa Chao Chao Goodbye Por ahí andan Tres O dos Corriendo Pues tranquilamente Así que Vea por ellos Yo estoy aquí Tranquilito Durmiendo Hablando un poco Comentando Así que Déjame En paz Déjame Vivir Así que Vete Pequeño Vete Por favor Mi pequeño amigo Tú eres Mi amigo Mi amigo Me está esperando Afuera Está aquí cerca Nos vamos Dios mío ¿Dónde está la salida? La salida está arriba No me lo puedo creer Está arriba Tengo que dar la vuelta Por todo esto Dios No encuentro la salida ¿Y la salida? Ay Vete Vete Arriba 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 Ay Está aquí arriba Ay Vete Corre 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 Arriba Es que fue un puto No me ha matado Que suerte tengo yo Que suerte tengo Bueno chicos Hasta aquí este gameplay De Roblo Espero que les haya gustado Como ya saben Como ya saben Espero que les haya gustado Como ya saben Apoyen un poco Les invito a dejarme un me gusta Les invito a suscribirse Y pues nos vemos En los próximos Gameplay De Roblox Chicos Que bueno Que voy a seguir subiendo Roblox Entre otros jueguitos Al canal Y disculpe que me equivoqué Un poquito Pero bueno chicos Cosas que pasan Cosas pero cosas que pasan Y bueno chicos Hasta aquí este gameplay Cuídense mucho Los quiero mucho Chau chau Chau